¡Buenos días de acá! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un videito pues que bueno, pues que os voy a ser sincero. Estaba en el sofá pensando a ver, ¿qué vídeo hago hoy? Y estaba ahí dándole vueltas y bueno, pues como hay mucho tiempo de pausa de One Piece, pues hay mucho más tiempo para darle vueltas aún a la cabeza. Y se me ocurrió decir, oye, ¿por qué no vamos a algo tan genérico, básico, pero que genera tantísimo debate como ¿cuál es el personaje mejor escrito de One Piece? Porque es un tema pues que muchas veces hemos tocado en este canal, las escrituras de personajes, cómo desarrollan, cómo tienen un flashback o un pasado duro, pero nunca nos hemos parado a pensar quién es el mejor de todos. Así que como en Onakamas pues un servidor ha ido a Twitter, ahora llamado X, y ha puesto la siguiente preguntita. ¿Quién pensáis que es el personaje mejor escrito de One Piece? ¿Es para vídeo? Bueno, palabras mágicas, ya sabéis que cuando pongo es para vídeo, aquí bueno, llueven las respuestas. Y así ha sido, ha habido muchísimas, obviamente daré también mi opinión, leeré las vuestras, contestaré a vuestras propias opiniones, lógicamente no he podido meter todas las respuestas porque tendríamos aquí un vídeo de tres horas, pero como siempre pues podéis ir ahí a la descripción y veréis el enlace al tuit en cuestión para ver todas las respuestas. Mientras tanto, y antes de empezar con el contenido en cuestión, como siempre, me encantaría pediros que vayáis ahí debajo y le deis al botoncito del amor, al botoncito de la suscripción para ayudarme a seguir creciendo. Pero un momento, quinto, ¿qué significa mejor escrito? Ah, amigo, es que hay muchas maneras de entender a un personaje como escrito. ¿Cuál es su desarrollo? ¿Quién tiene más trasfondo dentro de la historia? ¿Quién tiene un flashback más duro? ¿Quién ha pasado por peores situaciones? Hay muchas maneras de interpretar cómo un personaje está escrito. Con lo que aquí, bueno, vamos a ver que cada Nakama que ha contestado, lógicamente, ha tomado en cuenta lo que él considera o ella considera como escritura de personaje, así que vamos a ir descubriéndolo. Madala estrena este videito con su opinión. Literalmente, Luffy, o sea, evidentemente, estamos viviendo su vida, pero por decir otro, Doffy. Súper cerrado, con razón de peso, odio, perdón, dirección, razonamiento, autonomía, es espectacular. Poco más si me dice aquí la lista de la compra, esta mujer. Doflamingo es un personaje en el que muchísimos Nakamas habéis coincidido y es que no es para menos. Doflamingo es el que yo, por lo menos hasta la fecha, considero el mejor villano de One Piece. Es más, considero a Doflamingo el mejor villano junto a, pues, Kaido. Si hubiera tenido un pelín más de trasfondo, pero, por ejemplo, Kaido es un personaje que yo creo que no está del todo bien escrito, porque se nos ha presentado como un personaje, pues, que sufre con vivir, que está aburrido de esta vida, pues, porque no hay nada que sea capaz de superarle, hasta que ha llegado Luffy, lógicamente. Y era un personaje, pues, como que se le veía que en su momento tuvo una gran pasión, pero se fue desinflando poco a poco. Sin embargo, para el click perfecto, le hubiera faltado un poco esa razón, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le hizo ver que el mundo era así, tan aburrido para él? ¿Y qué es lo que le llevó a querer que el mundo fuera violento? Entonces, para mí, Kaido lo vamos a descartar un poquito porque le faltan cosas. Doflamingo es un personaje que viene loco de serie. Doflamingo es un personaje que nos lo han explicado y nos lo han presentado desde niño, ya con esos aires de grandeza de un tenrubito, pero además con un toque un poco psicópata y que se ha mantenido fiel a sus principios de locura, literalmente, desde el principio hasta la actualidad, incluso estando encerrado en Impel Down, ahora mismo cuando Doflamingo aparece, nosotros callamos y escuchamos. Si Oda ha sido capaz de crear un personaje el cual, en cuanto aparezca, nosotros abramos los ojos, los oídos y lo que no se puede ver, quiere decir que lo ha escrito muy bien. Porque además nos ha brindado un flashback en el que vemos pues esa locura, cómo es capaz de incluso matar a su padre con la finalidad de seguir en el poder, cómo tiene esos aires de grandeza e incluso una especie como de paralelismo con Im, ¿no? Como que se siente un poco Im, digamos, y con esas clásicas comparaciones entre Doflamingo e Im, las cuales son bastante acojonantes. Con lo que te puedo comprar que Doflamingo es un personaje perfectamente escrito, además es muy carismático en lo que su carácter y actitud refiere, es bastante poderoso y a día de hoy todavía tenemos ganas de escuchar de él, con lo que diría que Oda pues se la ha sacado con este personaje. Edu comenta lo siguiente, Dofi y Kuma apareciendo juntos por primera vez en el manga y siendo los mejores personajes de la obra. Y vemos a Epo como un gif que no se ve aquí, pero bueno, es como una especie de triple. Doflamingo, pues bueno, ya lo hemos comentado y Kuma es otro personaje que va a ser infinitamente de veces comentado también. Yo diría, de hecho, obviando los Mugiwaras, los personajes no Mugiwaras que más han sido mencionados son Doflamingo y Kuma. Y es que Kuma, bueno, ya sabíamos cositas de Kuma, ya sabíamos que había algo detrás de él que al principio parecía malo. Luego en el propio Shabaudi ya descubrimos que era bueno, pero por qué los separó a los Mugiwaras, por qué protegió el barco durante dos años de Time Skip, muchas cosas que no entendíamos y ahora Eneged literalmente ha conectado, de hecho, bueno, más literalmente que nunca ha conectado el pobre Kuma. Y ahora entendemos absolutamente todo con un flashback que era total y absolutamente necesario para este personaje. Hemos visto una vida llena de desgracias en el pobre Kuma desde que nació hasta la actualidad, prácticamente donde, pues, de momento no es muy prometedor que se vaya a arreglar. Donde pequeñas cosas como cuidar de una hija que ni tan siquiera ha sido suya o incluso ahora reencontrarse con ella en las peores condiciones del mundo le hacen que sea un poquito más feliz, porque su listón de felicidad está por el suelo. Un personaje que ha sido odiado, que ha tenido que escapar, que ha tenido, pues, muy pocas razones realmente para sonreír y salir adelante y, sin embargo, siempre ha tenido esa bondad por bandera. Uno de los fundadores de la Armada Revolucionaria, la cual es muy querida incluso en esta misma armada y, bueno, pues, quién sabe si tal vez, si Kuma sobrevive aquí en The Head, volvamos a encontrarnos lo restaurado o sin restaurar otra vez en el Reino Kamavaka con sus antiguos compañeros. ¿Quién sabe? Sea como sea, Kuma es un personaje que nos ha abierto el corazón, nos ha emocionado muchísimo. Ya sabíamos que había cositas de él, pero no podíamos ni mucho menos decir que era de los mejores personajes escritos en la obra hasta este flashback, hasta este arco de Head donde Oda nos ha metido, pues, nada, pues, 5, 6, 7 capítulos, no más, de flashback, los cuales ya han hecho que entendamos perfectamente toda la movida que tiene Kuma desde el principio de la serie. Y a todo esto como comentario extra que me parece God, ¿vale? Cuando Doflamingo y Kuma aparecieron, que es lo que ha comentado nuestro Nakama Edu, que fueron presentados a la vez, que son literalmente lo contrario. Por un lado, Doflamingo es apodado el Rey Benevolente y es un tirano de manual, mientras que Kuma es precisamente lo contrario, es un rey súper benevolente, pero que es apodado el tirano. Doflamingo nació como un tenrubito, mientras que Kuma nació como un bucaner, literalmente un esclavo. Doflamingo es un titiretero, literalmente, con los hilos, ha manejado, pues, bueno, todo el bajo mundo y, de hecho, literalmente ha manejado a gente con los hilos, mientras que Kuma ha sido un títere. Kuma siempre ha sido manejado, siempre ha estado chantajeado por el gobierno mundial, por el Cyperpool y demás, por el peligro que supone su hija, por el mismo que es un bucaner, y siempre ha tenido que actuar, pues, haciéndose Shichibukai, Cyborg y muchas cosas, las cuales no estaba de acuerdo y no quería hacer, pero que ha tenido que hacer. En resumen, se nos presentó a la vez a dos personajes que son todo lo contrario. Diosito comenta una muy interesante también, dice, Para no ser tan típico, con algún Mugiwara iré con alguien que duró poco, pero pegó muchísimo. Fisher Tiger, el yojin que fue esclavo y que atacó Marijoa, creo que se escribe así, XD, y uno de los hombres que más luchó para que su raza y los humanos vivieran juntos. Efectivamente, Fisher Tiger es un personaje que tiene una gran escritura para lo poco que apareció, porque, bueno, pues tuvo un par de menciones en el manga y luego tuvo un flashback bastante cortito, dedicado a él, sobre todo, y un poco a justificar realmente cómo es el mundo a día de hoy con One Piece y los yojin. De hecho, el flashback de Fisher Tiger, además de crear un gran personaje y presentárnoslo como es Fisher Tiger, insisto que estoy totalmente de acuerdo en que tiene unos valores y un todo pues que maneja una escritura bastante potente, ayudó a potenciar y a crear otro personaje que ya conocimos antes de este flashback y ese personaje es Arlong. Arlong se nos presenta en Arlong Park como un personaje, pues, malvado, despiadado, que odia a los humanos, pues, a saber por qué y, de hecho, que tiene muchos aires de superioridad por su raza frente a la humana. Y, bueno, pues, nosotros nos gustaba, ¿no? Era un personaje que hizo pasar mal a Nami, un gran villano, tenía un diseño guay, carismático dentro de lo que cabe y no hacía falta más. Sin embargo, Oda en este flashback de Fisher Tiger metió a Arlong, pues, descubriendo lo que era la raza humana, como Kizaru, súper vacilón, le reventaba a palizas al propio Arlong. O presenció la muerte de Fisher Tiger con este mismo Fisher Tiger diciendo que lo intentó, pero que no puede, que odia a los humanos. Todas estas cosas llenaron de ira, de rabia y de sed de venganza a Arlong. Y todo esto acabó explotando en un arco como es Arlong Park, que conocimos, pues, en el capítulo 20, 21 del manga, prácticamente, y que tendría su explicación, pues, unos 500 capítulos después en este flashback de Fisher Tiger. Arlong, aunque este comentario iba enfocado a Fisher Tiger, que, insisto, me parece un personajazo, creo que Arlong es un personaje que también merece un comentario y que no me ha parecido verlo en todos los comentarios que hasta el momento he leído. Por eso he querido dedicar este momento a Arlong, porque me parece un personaje que ya estaba muy bien escrito con ese odio, con esa egolatría y esas cosas de superioridad, pero que encima, en la isla de Jojin, con ese flashback, hicieron una escritura perfecta de personaje. Alita Corredor ya apunta a los Mugiwaras y estoy bastante de acuerdo. De hecho, dice lo siguiente. Para mí, Sanji. Luego hay algunos muy bien hechos como Doflamingo, Lou, Kuma, Kiros, Fisher Tiger, Robin, Nami o el propio Luffy y, bueno, y poco más Alita y nos comenta aquí pues toda la parrilla del nuevo mundo. Nada, es que es verdad que hay mucho personaje muy bien escrito. Sin embargo, estoy de acuerdo en que para mí también, incluso ya me atrevería a decir, como opinión general de todo One Piece, que creo que Sanji es tal vez el mejor escrito de todos incluso. También es verdad que le resta un poco de mérito el hecho de ser uno de los protagonistas, que le permite tener más tiempo de desarrollo, de explicarse las cosas. Es decir, en proporción, tiempo escritura no es el mejor porque ha tenido muchísimo tiempo para escribirse. Sin embargo, en general, sí que es el mejor. Sanji para mí es un personaje increíble porque tiene dos flashbacks. El primer pasado con Zef ya nos parecía bueno, ya nos parecía muy aceptable, muy pasable, pero es que de repente en Whole Cake nos hizo un pasado del pasado. Antes de llegar a donde Zef donde vimos toda la traya que manejan los Binesmoke, el germa, todo lo que sufrió Sanji y bueno, sin palabras. Pero claro, una escritura no es solamente el pasado y es que Sanji siempre es un personaje muy inteligente que ayuda a salir de los apuros a los mugiwaras. Te desaparezco en Arabasta para ayudar a que todos los mugiwaras escapen de la trampa de Crocodile. Te ayudo a escapar de Ennia's Lobby desapareciendo por ahí y abriendo las puertas de la justicia. En Whole Cake ni hablemos de la escritura y la trama que tuvo. En resumen, Sanji es un personaje que siempre es un gran comodín para la tripulación tanto en fuerza como en estrategia y en inteligencia y además de todo eso tiene un gran flashback y bueno, pues unas actitudes bastante graciosas muchas veces pues con ese tema de que es un baboso, la movida que tuvo en el temeskip con los Okamas. En resumen, es un personaje que tiene de todo, además es útil dentro y fuera del barco tanto para combatir como para cocinar. Es decir, es un todoterreno el puñetero Sanji. Vamos, para mí, sin duda, el mejor personaje escrito de One Piece. Nakama, si te está gustando este vídeo me encantaría por favor pedirte que vayas ahí debajo y lees al botoncito de suscripción para que siga viendo vídeos de este tipo. Aymar comenta, mis opciones, Garp, todo el contexto de Marineford y el flashback de Ace y Luffy, el no poder salvar a ninguno de los dos y que uno muera más la escena de Dadan más lo de Kobe y Kuma, no hace falta decir nada, todos hemos visto el flashback, Luffy puede aparecer que no, pero Luffy sí está bien y bueno, mete una explicación más explicada, pero bueno, de Luffy podemos hablar más adelante, Kuma, ya está todo explicado efectivamente y Garp me parece un personaje muy interesante de comentar también porque aunque no haya tenido grandísimos momentos de desarrollo ni un flashback enfocado en el propio Garp ni nada, siempre ha estado ahí, siempre ha tenido momentos y en Marineford tuvimos ante nosotros el mayor duelo moral de toda la historia de One Piece. ¿Qué tenía que hacer Garp? ¿Poner por delante a la familia trabajando y delante de todos sus compañeros de trabajo siendo el héroe de la marina o poner por delante el trabajo y delante de su otro nieto de Luffy permitir que ejecutaran a su hermano, a Ace? Y de hecho fue un debate, un duelo moral que tuvo ahí mismo y que nosotros pues lo veíamos y Oda se preocupó mucho por hacernos ver que estaba dudando, vamos, más que otros tantos debates morales que ha habido, o sea, Aokiji ahora mismo ha tenido ese debate moral de tener que enfrentarse a Garp porque está con Kurohige, Kizaru ha tenido que matar o intentar matar a Vegapunk y se le ve sufriendo y se le ve pasándolo mal, sin embargo, ninguno de todos estos Oda nos lo ha transmitido tanto como el propio Garp. De hecho, con Garp era un apretar y aflojar constante, aparece Marco el Fénix y no duda lo más mínimo y le mete un puño increíble, sin embargo, luego aparece Luffy y Garp se pone en medio para frenarle pero deja que reciba un puñetazo de Luffy, es decir, estaba ahí como tira y afloja constantemente y sin duda Garp lo pasó realmente mal, fue el que peor lo pasó junto a Luffy sin ninguna duda en todo Marineford. Y luego, bueno, lo de Dadan, pues vamos, ni hablar de lo de Dadan que eso fue el drama puro de los momentos para mí más tristes donde vemos a Dadan enrabietada queriendo destruir la cara de Garp porque permitió por muy a su pesar que Ace muriera. Con lo que sí, definitivamente Garp es un personaje muy bien escrito, no me parece de los mejores porque ya te digo, hay otros tantos pues que tienen mucha más historia, mucho más desarrollo, mucho más todo como Kuma, como Doflamingo, como los Mugiwaras, como Sanji y demás, pero sin embargo tiene una gran escritura. Diría que Ace, pero le veo un agujero importante al personaje. Madre mía, el amor hermoso, Dios nos perdone. Y Miguel comenta lo siguiente, lo de Tits, cuando sepamos su pasado y Oda termine de desarrollarlo, no va a tener sentido alguno, si no me quedaría con Kuma por cómo su pasado da sentido a sus acciones o con Garp con la compleja relación que tiene con Luffy, Ace, Aoki y Kobe y por su dilema en Marina Justicia. Todo lo demás, ya lo hemos comentado, lo de Tits me parece interesante, creo que es un comentario rápido, pero que es interesante decirlo y es que efectivamente Kurohie tiene mucha pinta, es muy prometedor de que cuando sepamos todo de este personaje va a tener una escritura espectacular. A día de hoy lo podemos intuir como intuíamos lo de Kuma, hasta que Kuma nos dio el flashback y pues ahí ya confirmamos nuestras sospechas. Con Kurohie puede ser un poquito lo mismo pero incluso llevado a mucho más, ¿no? Un niño que de joven, o sea, un personaje que de niño sufrió muchísimo seguramente, esa cosa de que tiene un cuerpo extraño, ese linaje, porque tiene dos Akuma no Miss, Kurohie va a tener mucho que hablar. Y ya para cerrar el videito quería hacer una mención de lo de Luffy. Luffy es un personaje que me parece bastante curioso a la hora de analizarlo porque es el protagonista, es con quien más momento hemos vivido y sin embargo no me parece de los mejores escritos pero porque es un personaje muy peculiar. Luffy si os fijáis sigue siendo el mismo tonto que cuando salió al mar. Es verdad que ahora pues ha habido pequeñas cosas que le han hecho madurar un poco más como esa muerte de Ace que cuando mencionan a Ace se pone serio por un momento. Ya no se toma tonterías nada a la hora de pelear contra un tío serio y se pone con hackies y todo. Esto hasta que apareció el Year 5 efectivamente y ya pues bueno pues se va todo de madre pero realmente es un personaje que a diferencia de muchos que pues con el tiempo van madurando van sufriendo se van haciendo más serios más poderosos Luffy sí que se hace más poderoso pero sigue siendo igual de tonto igual de básico y sigue siendo movido por los mismos fines y valores. Entonces Luffy es un personaje muy peculiar porque aunque sea así es que su papel exige que sea así. Es decir la mejor forma de escribir a Luffy es no escribiéndolo y no desarrollándolo tanto porque Luffy es lo más básico y lo más sencillo del mundo y si pones complejidades si le mejoras si le pones más sufrimiento y más todo a Luffy vas a cambiar el personaje vas a hacer que deje de ser Luffy y es lo que lo hace tan especial. Por eso siempre soy un fiel defensor del Year 5 porque es lo más libre y a la vez lo más chorra lo más tonto lo más ridículo que existe dentro de los power-ups prácticamente de todos los shonen y creo que es un power-up que solamente Luffy puede tener. O sea a mí Naruto me encanta pero a Naruto le encajan power-ups super tochos super legendarios que parezca aquí que va a ser el dios del mundo Goku más de lo mismo Ichigo más de lo mismo todos son power-ups pues que van haciéndose más y más y más fuertes pero de maneras más épicas y serias sin embargo a Luffy aunque realmente ha ido teniéndolo hasta la cuarta marcha de esta manera la quinta marcha es la explosión total de los poderes de Luffy es literalmente casi romper una cuarta pared es literalmente llevar los valores de la obra y del personaje a un power-up y por eso mismo pienso que tanto Luffy es perfecto tal y como está escrito con esa escritura simple y básica sin apenas desarrollo mientras que el power-up del Yard 5 me parece lo mejor que podía llevar el propio manga y un power-up de Luffy y en principio Nakama Suelis hasta aquí llegaría este análisis este debate este como podamos llamarlo sobre los personajes mejor escritos así un poco por poner un poco una clasificación diría que Kuma Doflamingo Sanji y Luffy curiosamente son de los personajes mejor escritos de toda la obra lógicamente me encantaría pediros que vayáis ahí debajo y pongáis vosotros vuestro comentario quién creéis que es y por qué el mejor como siempre me encantaría pediros esa humilde suscripción como he dicho antes para que me ayudéis a seguir creciendo no os cuesta nada es súper gratuita a Tito Quinto le ayudáis un montón estamos ya cerquita de los 185.000 así que vamos a por ello Nakamas muchas gracias por todo un saludo y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!